En este vídeo te lo cuento todo sobre uno de los mejores relojes inteligentes del mercado. He probado a fondo la Amazfit Balance y te voy a contar por qué es tan especial. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en el grupo Reviews. Hoy os cuento mi experiencia con una de las propuestas más interesantes en el mercado de relojes inteligentes. Es de la marca Amazfit y ofrece una experiencia prácticamente única. El reloj del que te hablo es la Amazfit Balance. Es un equipo realmente equilibrado y completo y que va a ser compatible prácticamente al 100% con dispositivos Android y iOS. Y es que como reloj inteligente, una experiencia realmente completa junto con una grandísima autonomía. Este dispositivo va a ser capaz de garantizar prácticamente dos semanas de uso junto a un montón de funciones avanzadas. Vamos a poder hacer pagos mediante NFC, podemos almacenar música en su interior, realizar y responder llamadas, y todo junto a un apartado deportivo muy muy completo. He podido probarlo a fondo estas semanas y tengo un montón de cosas que contaros sobre él. Vamos ya a conocerlo a fondo. El nuevo reloj de Amazfit va a apostar por la presentación habitual de los nuevos dispositivos de la marca. Vienen con esta caja blanca que nos muestra su diseño junto con un resumen de las características. En su interior viene el reloj con la correa, la base de carga y los manuales. Una de las peculiaridades que tiene este dispositivo va a estar en su diseño. Y es que la marca ha mantenido toda la línea que teníamos en el GT-R. Podríamos decir que es un GT-R 5 por toda su propuesta. Estamos delante de un reloj que tiene un diseño clásico junto con una línea estética muy elegante y reconocible. Está acabado de inhalación de aluminio y la marca lo ha lanzado en colores gris claro y gris oscuro. Puesto sobre la muñeca es un reloj grande pero que es extremadamente cómodo. Sus dimensiones son de 46 x 10,6 milímetros junto con un peso de 34 gramos. Es un reloj realmente fino y muy ligero puesto en la muñeca. Si hacemos un repaso a detalle vamos a ver que la pantalla está aprovechada prácticamente al máximo con unos biseles muy estrechos. La apariencia visual en la parte frontal es muy muy buena. En la parte derecha se encuentran los dos botones. El primero de ellos tiene función de corona. En la parte izquierda está el altavoz y el micrófono. En la base están todos los sensores y pines de carga. Y ya para las correas utilizo un sistema estándar de pasador de 22 milímetros. Yo he comprado la versión en color gris claro que viene con una correa de tela que tiene cierre de velcro. En caso de que no te guste la vas a poder cambiar por cualquier otro modelo. Creo que no hay mucho más que aportar acerca de este diseño. La marca ha querido mantener su línea que teníamos en la gama GTR y le ha quedado muy bonito. Sobre todo es un reloj muy muy cómodo. La marca ha lanzado una propuesta única para su nuevo reloj que va a sorprender por todo lo que te ofrece y por su gran autonomía. Y ojo porque es el único reloj en el mercado que tiene funciones avanzadas tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. Lo primero de lo que te quiero hablar es de toda la interfaz. Viene con el sistema CPUs 3.0 que utiliza la marca para sus relojes más avanzados. Si hacemos un repaso por toda la experiencia vemos la interfaz habitual de Amazee con algunas mejoras interesantes. Vamos a ver todas las aplicaciones que están agrupadas en burbujas ocupando toda la pantalla. Tendremos los nuevos widgets y tarjetas rápidas y también la nueva configuración de esferas personalizables. Como dispositivo también ofrece mostratería real para mantener todas las aplicaciones en segundo plano. Podemos aprovecharlo para iniciar varias funciones de forma simultánea. Otra de las novedades está en la tienda de aplicaciones. La marca ha añadido una gran cantidad de utilidades básicas para añadir cosas interesantes. No es que sean aplicaciones demasiado avanzadas pero sí que es muy completo. Continúo con la pantalla con la que estoy muy contento. No es que haya demasiadas mejoras frente al GTR 4 pero es que ya era un panel bastante bueno. Viene con un panel AMOLED que ha crecido hasta la 1,5 pulgadas con una resolución de 480 x 480 píxeles. Y todo junto a un nivel de brillo de 1500 nits. La experiencia visual me parece excelente ya que está aprovechada prácticamente al máximo. En ella vamos a ver unos colores vivos y contrastados junto a una muy buena nitidez. Y el nivel de brillo es realmente bueno para ver todos los contenidos en exteriores. Creo que estamos delante de un panel muy muy bueno. Me siento ahora en la conectividad que es uno de los grandes aciertos que tenemos en este reloj inteligente. Va a ser compatible prácticamente al 100% con ambos sistemas operativos. Viene con Bluetooth 5.2 compatible con Android y con iOS. Incorpora Wi-Fi para actualizaciones o pasar archivos de forma más rápida. E incorpora NFC para hacer pagos utilizando el propio dispositivo. La función nos permite añadir tarjeta de crédito para poder pagar utilizando la propia pasarela de pagos. Es el único modelo del mercado que te permite pagar tanto con Android como con iOS. Voy ahora con el apartado deportivo que es uno de los mejores puntos que vamos a tener en este reloj inteligente. Es una de las opciones más completas que tenemos en este segmento. Viene con sensores biotrackers de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre con medición 24 horas. Incorpora nuevos algoritmos con inteligencia artificial para mejorar los parámetros de salud con el modo aura o el modo coach. Cuenta con los nuevos sensores de impedancia bioeléctrica y de temperatura que aporta una medición general de todo el organismo. Viene con más de 150 modos de entrenamiento con reconocimiento de los más habituales. Y también ha renovado la antena GPS junto con la brújula y el altímetro. Este apartado deportivo no solo va a ser completo sino que además es muy preciso. Ha cumplido realmente bien en prácticamente todas las mediciones. Los datos diarios como sueño, paso, pulsaciones o calorías han sido realmente precisos. Los entrenamientos intensivos también los han medido realmente bien marcando los picos de actividad. Y el GPS es lo que me ha sorprendido positivamente. El posicionamiento va a ser prácticamente automático y el trazado es casi perfecto. Todas las métricas han sido muy muy buenas. Si tenemos en cuenta su precio, es una de las opciones más completas que podemos encontrar en el mercado. Como dispositivo inteligente tampoco se ha dejado el micrófono y el octavo con todas sus funciones. Vamos a poder realizar y responder llamadas utilizando directamente el reloj. Tendremos el asistente de voz Alexa con funcionalidad completa. Y ahora incluso vamos a poder grabar notas de voz. La grabación utilizando el reloj y panas como su nota de voz. Es que hacer una grabación directamente con el reloj colocado en los muñecos para que veas cómo se escucha y cómo funcionaría. El último de los añadeos de la serie es el almacenamiento interno para meter música. Vine con esta 4 gigas de almacenamiento para los archivos. La música la podremos escuchar directamente en altavoz o vinculando unos auriculares. Va a ser perfecto para que vayas a entrenar sin tener que llevar el teléfono. Además de todas estas funciones hay una serie de añadidos que merece la pena mencionar. Vienen con un montón de utilidades de software que son muy interesantes. Vamos a tener la opción de personalizar el What's Face entre un montón de opciones. Hay 100 alternativas en la aplicación e incluso podremos modificarlos. Cuenta con un apartado de notificaciones muy muy completo. Vamos a poder recibir notificaciones de las aplicaciones y de leer texto completo. También vamos a poder responderla con mensajes prediseñados y con emoticonos. Tendremos el apartado de tarjetas de membresía. Podemos añadir tarjetas de afiliación a distintos programas como pueden ser supermercados o gimnasios. La alarma y el calendario para ayudarnos a nivel de organización. El resumen del tiempo con toda la información del clima. El cronómetro y la cuenta atrás con toda la opción de configurar intervalos y el segundo plano. Lateras pendientes o recordatorios. Y el disparador de fotografía para hacer fotos con el teléfono. Continúo con otro de los puntos fuertes en este dispositivo como va a ser la batería. Es una de las opciones más completas que mantiene muy buenas cifras. Viene con una batería interna de 475 mAh. Me ha aportado una media de unos 13 días de uso continuado con un uso bastante exigente. Estoy convencido que depende de cómo lo utilicéis vais a poder sacar 14 o 15 días. Son unas cifras realmente buenas si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Y voy a terminar con la review enfocándome en la aplicación. Todos los dispositivos de la marca utilizan la aplicación ZEPP que es bastante completa. La aplicación divide toda la interfaz en 5 pantallas que están enfocadas al deporte y a la salud. Tenemos una página de inicio con todos los registros de actividad. Un apartado de sueño con un análisis bastante detallado de todo el descanso. El nuevo modo Aura que está enfocado en la relajación. El apartado de ejercicio con todos los registros que tengamos en el entrenamiento. Y el apartado de perfil con toda la información de usuario y con todos los ajustes que tenemos en el dispositivo. Y hasta aquí todo lo que os tenía que contar sobre el nuevo Magic Balance. Un reloj que podríamos denominar como GTR 5 por toda su propuesta. Y que es una opción prácticamente única por todo lo que ofrece. Y es que a día de hoy es el único reloj del mercado que tiene un apartado de funciones avanzadas. Una muy buena autonomía y compatibilidad con dispositivos iOS. Como reloj te garantiza más días de uso continuado. Viene con NFC para hacer pagos junto con la función de llamadas o el almacenamiento para música. Y además incorpora un gran diseño junto a una excelente pantalla. Su precio de venta oficial va a ser de 249€. Pero ya lo vamos a poder encontrar en oferta por unos 200€. Creo que es un precio realmente inmaterial por todo lo que ofrece. ¿Qué opinión tenéis vosotros? ¿Os parece un dispositivo interesante? Dejadme vuestra opinión en los comentarios que os voy a leer a todos. Yo me despido ya por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así os animo a que hay likes o activáis al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!